Muere una de las monjas que se enfrentaba a Katy Perry en los tribunales por la propiedad de un convento. La hermana Katherine Rose Halsman y el resto de monjas del convento que la cantante quería comprar se disputaban con ella la propiedad del inmueble. Cuando Katy Perry decidió comprar un antiguo convento católico a las afueras de Los Ángeles seguro que no se imaginaba que el asunto la acabaría enfrentando a unas monjas en los tribunales. Pero lo cierto es que la polémica ha rodeado a este negocio de la cantante prácticamente desde el principio. En 2016 la compositora de Iquistagel se mostró interesada en comprar el inmueble, pero se encontró con que las monjas que vivían en él preferían vendérselo a la restauradora Dana Hallistar, que planeaba convertir el lugar en un hotel de lujo. La archidiócesis de Los Ángeles se vio obligada a intervenir y lo hizo en contra de las monjas, que según la institución no tenían autoridad para vender la propiedad. Las hermanas de la Orden del Inmaculado Corazón de María no se dieron por vencidas y llevaron el asunto a los tribunales. Y precisamente en pleno juicio fue donde una de las monjas, la hermana Caterine Rose Hallsman, de 89 años, perdió el conocimiento y finalmente murió el pasado viernes, 9 de marzo. Últimas palabras. Horas antes de su muerte, la hermana Hallsman habló por primera vez ante los medios para advertir a la cantante californiana, a Katy Perry, por favor detente. Todo esto no le está haciendo bien a nadie y solo está hiriendo a muchas personas. La artista no ha querido hacer comentarios al respecto. Dotте en cuenta. Dijebe. La startup de la ciudad Gracias.